Y de hecho, me he animado a hablar de que tengo un trastorno del neurodesarrollo porque también influye en mi parte laboral, ¿no? O sea, sí a nivel personal es una lucha interna de todos los días, pero también a nivel profesional, a nivel laboral, porque hablamos de la escucha activa, ¿no? Que es un rasgo que necesitamos por ley como psicólogos. Y una persona con TDA, cuesta, ¿no? Mantener esa concentración, mantener el hilo de la conversación, ¿verdad? O sea, es algo bien complicado, es algo que uno tiene que trabajar. Esforzarse más. Exactamente. Exactamente. Entonces, al inicio sí era como que, ¿será que lo digo? ¿No lo digo? O sea, no era tanto el miedo de que me juzguen porque, pues, al final soy una persona, soy un ser humano, ¿verdad? Y no lo hago con la intención de que me tengan compasión, sino de que esas personas que también sufren TDA sepan de que yo como psicóloga también tengo un trastorno del neurodesarrollo y que entiendo cómo es su día a día, ¿verdad? Que ya me ha pasado eso de que, pucha, pero soy psicóloga y tenerse un trastorno.